La organización Seite Children se hizo presente en el municipio de Anamoros, departamento de la Unión, en donde planean implementar diferentes estrategias para velar por los derechos de la primera infancia, especialmente en el área de salud y educación, seguridad alimentaria y medios de vida. Sagrario González nos comentó un poco acerca de una de las actividades que estaban llevando a cabo este día 12 de junio, el propósito y qué municipios abarca este proyecto y quiénes se hicieron presentes en dicho evento. Obviamente lo que nosotras esperamos como Save the Children es que se pueda, que todo lo que se hace, se hace con la participación de niñez, como lo pueden ver en el grupo que está acá. Ellos participan mucho, son la voz prácticamente de otras niñas y otros niños y de otros adolescentes y otros adolescentes. Entonces, la idea es precisamente eso, identificar esas determinantes y poder justamente durante estos 10 años cambiar esos conocimientos, cambiar esas aptitudes, cambiar esas prácticas para evitar las problemáticas que se han identificado. ¿Algún mensaje que quieren enviar a los padres de familia o a las personas que le vuelven a las noticias a las niñas y a los adolescentes? Bueno, el mensaje sería que justamente pues que tratemos de educarnos, verdad, un poco más, de informarnos en fuentes que obviamente son confiables, verdad, confiables y que puedan estar atentos a aquella convocatoria de algunos grupos, verdad, de Save the Children o de otro tipo de instituciones que promuevan ese tipo de derechos y que pues se sientan en la libertad de, obviamente, de consultar, verdad, de acercarse porque obviamente lo tenemos que hacer juntas y juntos, verdad, hacer esos cambios. Así que eso sería mi invitación. Robert Reyes, miembro del Comité Asesor de Adultos, nos expresa cuáles son los beneficios que este proyecto trae para la niñez y adolescencia en Anamorós y cuáles son algunas de las actividades que tienen a largo o mediano plazo. En este caso estamos llevando a cabo la presentación de lo que es el programa de patrocinio de Save the Children en conjunto con los equipos coordinadores del Comité Asesor de Adultos y Comité de Niñez y Adolescencia y, por supuesto, representantes de diferentes instituciones como el del sector salud, educación y, por supuesto, la Casa de la Cultura de Anamorós. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios que este proyecto trae para la niñez y adolescencia de Anamorós? Por supuesto, los beneficios están basados en los insumos que se han obtenido alrededor del estudio que se ha hecho en la zona de interperación, que en este caso corresponden a nueve municipios, en el cual el municipio de Anamorós es uno de los que serán beneficiarios en cada uno de estos de ellos. Digamos que algunos de los beneficios estarán enfocados para cinco tipos de niñez, en este caso niñez con maltrato y castigo físico, niñez con falta de acceso al agua, niñez con discapacidad, niñez con trabajo forzado o niñez trabajadora y así, entre otros. Prácticamente la presentación del programa se basa en cuáles son los insumos que se han tenido para el diseño del programa actualmente, en casi un año de trabajo que se ha tenido como parte del Comité Asesor y equipo coordinador. Y, por supuesto, dar a conocer cada uno de estos a lo que son los representantes internacionales de lo que es el programa que están de visita aquí en el sector, en el municipio de Anamorós, en conjunto con el sector territorial de trabajo del programa Save the Children, para dar a conocer cómo ha sido el proceso que se ha tenido para los insumos, los diagnósticos realizados, entre otros. Muy bien, ¿cuáles son los planes que tienen a largo plazo y planean llevar a cabo en este año? Ahorita vamos paso a paso directamente. Estamos hablando de que en este día estamos haciendo la presentación del programa al equipo coordinador, el cual ha sido validado por los niños, por los comités asesores y, por supuesto, el equipo Save the Children. Y, por supuesto, lo que prosigue son ahorita las visitas territoriales para ir dando a presentar los resultados que se han obtenido de las diferentes investigaciones realizadas por los comités y, por supuesto, acompañamiento con los grupos medulares que corresponden al comité local de derecho de cada uno de los municipios, en este caso, en el municipio de Anamorós. Particularmente, después de las visitas que se harán a territorio, se hará un taller donde identificarán necesidades y cómo poder fortalecer las comunidades para resolver esos obstáculos que están afectando y vulnerando los derechos de cada uno de los niños y niñas en el municipio de Anamorós. Y recordemos que todo niño merece una familia con capacidad de cuidado responsable que les brinden salud, educación y oportunidades de desarrollo. Con edición de Héctor Guevara e imágenes de Jonathan Romero, informó para Canal 15 El Zamorano, Emily Bonilla.